Hola que tal gente del canal, yo soy el señor youtube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a traer los programas que yo utilizo para... Para... Bueno, los mejores programas que yo utilizo para poder grabar la pantalla de mi... De mi computadora, ok. Comenzamos con el primero, y el primero pues es el mismo, el propio que yo estoy utilizando, que sería Bandicam. Voy a abrir aquí la barra de tareas, ajá, acá lo tengo, Bandicam. Este programa ya lo había mencionado anteriormente, acaba de destacar que no voy a ponerlos en... Bueno, no voy a poner los programas como en un top o enumerándolos, sino es que yo se los traigo más o menos como diciéndoselos que estoy utilizando ahorita en este momento. Y bueno, solamente graba a 10 minutos, pero lo pueden conseguir con el crack. Pero pues ya saben ustedes que el crack contiene virus, así que... Yo grabo por escenas, después las junto todas con un editor de video, y listo sería todo. Ok, descarguenlo. Les voy a dejar los links de algunos, no de todos, solamente de algunos, ¿sí? Y bueno, pues este sería el primero. Ya por ahí tengo un video de cómo configurar Bandicam. A lo que es gusto propio de cada uno. Y pues bueno, ya estaría. Con eso, pues nada. Así que vamos entonces a pasar al siguiente. El siguiente que voy a poner aquí va a ser Camtasia. Camtasia Studio 8. El Camtasia Studio 8, de hecho, pues también lo tengo. Aquí, como verán, lo tengo de este lado. Aquí está. Este link no se los voy a dejar porque este yo lo descargué aparte. Después voy a traer cómo instalarlo. Eso será en otro video. El Camtasia Studio. Bueno, ya vimos lo que es la diferencia. Por ejemplo, el Bandicam, pues nada más sirve para grabar. Pero este que vendría siendo el Camtasia, también serviría como para... Como para... También, bueno, serviría como para editor. O sea, serviría como editor. O sea, grabas la pantalla y sirve para editor. Por favor, aparte de que tiene... Si tiene muchas funciones, yo me acomodo mucho con el Camtasia Studio 8. La verdad es que es un programa que me funciona bastante, bastante bien. Bastante bueno. No se la guía. Nada. O sea, todo... Todo excelente. Todo muy, muy bien, la verdad. ¿Sí? Bueno. Este sería el Camtasia. Vamos a pasar con otro. Otro de los programas que yo he usado, pero que no recomiendo usar. O sea, yo lo uso, pero no lo recomiendo usar. ¿Por qué? Porque es un programa que se traba. Tiene un parecido como a Bandicam. Su nombre es... Action. Action. Action Mirilis. Se llama Action Mirilis. Es este programa que está aquí. Y también, pues, tiene, como ven, tiene la misma funcionalidad de grabar la pantalla de tu PC, de tu ordenador. ¿Sí? Igual graba por un tiempo prolongado de 10 minutos. Obviamente, también como Bandicam, como el primero, obviamente, pues, necesita lo que es una licencia para poderse, pues... Actualizar y para que pueda, pues, tener contacto, pues, con... Con un cierto límite. Puedes grabar por escenas. Puedes separar el audio. En fin. Es muy bueno, la verdad. O sea, sirve demasiado. Sirve demasiado. ¿Sí? Bueno. Este sería el Mirilis Action. Ahora, te voy a traer, por último, pues, uno. Uno que es muy, muy bueno. Recomiendo usar, para los que lo sepan usar. A mí, no me funcionó, porque mi computadora es de bajo recurso. No me funcionó. Su nombre de este programa se llama OBS. OBS Studio. ¿Sí? Hace pocas horas. De hecho, subí un tutorial un poco largo de cómo utilizar este programa. OBS. OBS Studio es un programa que sirve para hacer streaming. Y para grabar la pantalla de tu computadora en un formato de MP4. Le puedes cambiar la resolución. Puedes cambiar el formato de audio. La verdad es que también es uno de los, pues, sí, ¿no? De los programas que de verdad sirve, funciona. Puedes poner escenas, puedes poner una imagen, etc. O sea, está bueno. Solamente que al momento de renderizar, ahí es cuando pasa el programa. Ahí es cuando mi computadora, pues, no, ahora sí que no dé el ancho. ¿Vale? Entonces, vendría siendo eso, chicos. Y, nada, sería eso. Esos serían los programas que yo utilizo. En este caso, lo que viene siendo el... Voy a dejar los links de los siguientes programas. De una vez les digo. Voy a dejar los links de los siguientes programas para que puedan descargarlos. Bandicam. Ya, obviamente, con su nueva actualización. El programa Bandicam. Voy a dejar también por ahí lo que es este. Este. El OBS. Y voy a dejar el de Mirilis Action. ¿Sale? Voy a dejar los tres links de descarga de las páginas oficiales para que puedas descargarlos sin ningún problema. Chicos, pues, yo soy el señor YouTube. Espero que te haya gustado demasiado este video. No olvides suscribirte al canal. Darle like. Compártelo. Y, pues, sí. De verdad que sí me apoyarías demasiado compartiendo este video con tus amigos. Con tu novia. Con tu novio. Con tu conyugue. Con tu hermano. Con tu hermana. Etcétera. Yo qué sé. Así que, chicos. Pues, fue nada más un video. Porque se los traigo con los mejores programas que yo he utilizado. En este caso, yo recomiendo mucho usar OBS Studio. Y, pues, para los que tengan una computadora de bajo recurso como la mía. Nada más usar, pues, pues, Bandicam. ¿No? Nada más. Pues, para eso. Así que, chicos. Pues, eso sería todo. Nos vemos. Yo soy el señor YouTube. Pasen muy buen día. Hasta luego.